...sus mercaderías, con ese bendito reordenamiento que eso no va a traer de beneficios al país. Después de que a esta gente las dejaron literalmente asignadas, hoy todavía andan los señores del CAMP persiguiéndolos como que si estos vendedores fueran delincuentes. Hasta les pegan. Y cuando el vendedor se le quiere oponer, lo amenazan, te voy a echar preso con el régimen de sección. Son unos cobardes los señores del CAMP, los señores de la alcaldía de San Salvador. Se curan cobardemente en el régimen de sección para amedrentar a los vendedores informales. Esa es una violación terrible a los derechos humanos, al derecho a la alimentación que tiene toda esta gente que está vendiendo en San Salvador. La gente se anda con sus ventecitas escabullendo por todos lados, escondiéndose detrás de otro puesto que está establecido, metiéndose en almacenes para que no les quiten su poquito de venta a los señores del CAMP. Esa violación a los derechos a la alimentación debe frenar en este país. Están violentando, oigan bien, el derecho al voto libre y soberano que tienen los adoreños últimamente. Se está denunciando que familiares de presos inocentes con el régimen de sección lo están borrando del padrón electoral. Así es que les insisto a todos ustedes a que constantemente estén verificándose en el padrón electoral para ver si no lo han borrado. No esperemos hasta el día de las elecciones para ir a ver si estamos o no en el padrón electoral. Porque hasta ese extremo está llegando el narco gobierno de Bukele, violentando el derecho al libre voto a las personas que son familiares de inocentes capturados. Porque saben de que nosotros esa factura la andamos aquí y se la vamos a cobrar el día de las elecciones. Por todos nuestros inocentes que nos han capturado. ¿Ustedes creen que esta señora, si el hijo fuera delincuente, estuviera acá con esta pancarta? ¿Creen ustedes que esta señora, si el hijo fuera delincuente, anduviera exhibiéndolo? ¡Ella estuviera callada! Es lamentable, vean este muchacho. En la plenitud de la vida se le ha arrebatado la juventud. Está preso. Y ella no sabe ni siquiera dónde está ese pobre muchacho porque las autoridades no le están dando información de sus presos y presas a los familiares. Durante el inicio del régimen de sección, lamentablemente a las autoridades se les dieron cuotas de capturas y ellos venían y arropaban a quien fuera. Y de una vez hasta les ponían el alias a las personas. Muchas personas que han sido conocidas por su nombre, que nunca se les conoció un apodo, curiosamente les decían el gato, el perro, el puto. Daba hasta risa ver cómo los policías actuaban de esa forma poniéndoles sobrenombres a las personas inocentes capturadas con el régimen de sección. A este día, lamentablemente siguen muriendo personas inocentes capturadas con el régimen de sección. Siguen muriendo. Señoras que han tenido enfermedades crónicas han fallecido en las camillas de los hospitales, en los mismos penales. En pleno siglo XXI no puede estar pasando eso en nuestro país. Mucha gente votó por Nuevas Ideas y se han convertido en víctimas de las Nuevas Ideas. Y el gobierno se jacta, los diputados del gobierno se jactan diciendo hemos capturado casi 70 mil terroristas. Mentira. No se puede negar que sí han combatido la delincuencia. No se puede negar que sí han capturado delincuentes y los que son delincuentes tienen que pagar, como dijo la compañera acá, tienen que pagar sus fechorías. Pero los inocentes no tienen por qué estar pagando los datos rotos. Los inocentes deben ser liberados si no tienen pruebas la fiscalía, si no tienen pruebas la Corte Suprema. Pero como ahora no tenemos una fiscalía, no tenemos una Corte Suprema, no tenemos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que sean verdaderamente para el pueblo. Se están pisoteando los derechos humanos de todos los salvadores. ¡Fuera corruptos! Dio risa la vez pasada cuando Nayib Bukele reunió a todos sus ministros y llegó al fiscal y los sentó por ahí lejos. Vaya, mirad, le dijo al fiscal. Me va a investigar a este, a este, a este, a este. ¿Y por qué no le dijo al fiscal que lo investigara él mismo? ¡No! ¡No! Y le pide al fiscal que investiga y al fiscal que es la misma galaña de ellos. ¡El fiscal que tiene antecedentes penales en este país! ¡Claro! ¿Por qué no se autoinvestigan ellos? ¡Claro! ¿Por qué abolieron a CICIE, que era el ente que se iba a encargar de investigar los actos de corrupción de los gobiernos anteriores y del gobierno actual? ¿Quién le va a creer ya a Bukele que esté diciendo de que van a combatir la corrupción y que van a sacar adelante al país cuando ya se echaron casi los cinco años sin hacer ninguna tan sola obra que valga la pena para este país? Mucha gente se pregunta ¿Vení dónde está el zoológico de El Salvador? ¿Qué se hicieron los animalitos? Los vendieron, los regalaron, los prestaron, se los comieron. Desaparecieron el zoológico, estos del gobierno. Para eso son buenos, para desaparecer las cosas. Desaparecieron el dinero del Bitcoin. Desaparecieron el FODES. Todo eso que era violatorio a la Constitución lo están haciendo ahí. Gracias. ¡Solo no quiere desaparecer! ¡Fue la dictadura! Muy buenos días tengan todos y todas en este día en que la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 75 años. Donde se están estableciendo precisamente una serie de derechos, entre otros, el derecho de todas las personas a ser conocidas como seres humanos. Inherentes, los derechos que la Declaración Universal ha declarado desde hace 75 años. El esfuerzo que nuestro país ha hecho ha sido muy grande. Estamos aquí con mucha vergüenza ante una Procuraduría ineficiente, tolerante, que es una cómplice de todas estas violaciones graves de los derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país. El régimen actual ha estado gobernando de facto desde que se tomaron la Asamblea Legislativa. Eso significa que nos tenemos que volver a reunir, organizar fuertemente para exigir el regreso a la constitucionalidad, el retorno de la vigencia plena de los derechos humanos. Es necesario que tomemos conciencia que nuestros presos y presas que ahorita están bajo un régimen de excepción es totalmente ilegal. No es precisamente algo que sea aceptado por el derecho nacional e internacional. Así es que estamos solidarizándonos con las víctimas del régimen de excepción que ha impuesto Bukele, que como dijo el Cardenal Rosa Chávez es un régimen de terror, no es un régimen de excepción. Así es que ánimo, solidaridad con todas las víctimas del régimen de excepción. También nos solidarizamos con el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. El pueblo palestino está sufriendo lo que nuestro país sufrió durante la época del conflicto armado que vivimos en los años 70 y 80. Definitivamente, nuestro deber también es buscar que los acuerdos de paz firmados en 1992 sean cumplidos y profundizados. Así es que, un saludo de parte del colectivo de derechos humanos Herber Anaya y de parte del bloque de resistencia y rebeldía popular que este día también nos manifestamos en contra del régimen de excepción. Exigimos la libertad de los inocentes. ¡Vivos se los llevaron! 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 ¡Por una Palestina libre! ¡No vieron! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Gracias! ¡Pueblo que lucha, triunfa! ¡Pueblo que lucha, triunfa! ¡Pueblo que lucha, triunfa! ¡Pueblo que lucha, triunfa! Bueno, compañeros, seguimos con nuestro Vía Cruces. Vamos hacia la Frente Catedral Metropolitana en la Plaza Cívica donde vamos también a hacer el cierre de esta gran marcha de este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en El Salvador estos derechos humanos se los pasan por donde ustedes se lo imaginan. no respetan ningún derecho de los salvadoreños. Nos violentan, nos asesinan en la cárcel, nos capturan y los persiguen, les quitan sus tierras, les quitan sus puestos de trabajo a los vendedores. Eso es lo que pasa en El Salvador. Bueno, compañeros y compañeras, pues nosotros aquí venimos en pie de lucha a apropiastar por todos los inocentes que están en la cárcel, a los inocentes, compañeras. También por los niños que están al menos y que la fecha donde usted le dice nacer con cariño. Eso no es nacer con cariño, compañeros. Porque si ella se llena la boca diciendo nacer con cariño no se hubiera tanto niño que está sufriendo en las cárceles con todas las personas inocentes. También para todos los vendedores y vendedoras de aquí del centro a donde también están sufriendo atropeyes, a donde las están quitando de sus puestos, les están quitando el pan de cada día. Para mí eso es injusto y atropello que también el gobierno lo está haciendo. Con la clase pobre eso es lo que está pasando el rico. Nosotros debemos la paz que dé la paz a los pobres. Desde que se llegó a la presidencia estamos abrazando nuestros derechos, también nuestros derechos de instituciones de trabajo, a los de muchos que siguen que siguen muchos años que siguen que siguen que siguen que siguen muy intereses. Manila y Sancora también. En este año va a haber un montón de compañeros despedidos sin empleo. Nosotros no tenemos que dar voto porque el voto es para que él gane. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y no estar compañeros. Así es que estamos en pie de lucha. ¡Viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva se los llevaron! ¿Está bien? ¡Afuerte! ¡Viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos!